hola amigos continuamos con un nuevo vídeo acá vamos a dar un chapuzón aquí al río jalalá pase papá dejó perdido los sapitos y vamos a disfrutar del agua a darnos un rico baño pasen, pasen si hay con cuidado ahí aquí vamos hacia el río jalalá vaya y bañen, bañen, bañen ¿tiene frío? ¿tiene frío? ¿tiene frío? ¿tiene frío? ¿tiene frío? no, allá ahí mejor de rodrigo, allá había ido a bañar abajo, papi no, tú qué allá vas allá, allá está pachito, es que ahí está hondo mira donde me llega a mí ahorita ajá hay bañes en la orilla porque más allá está hondo allá más allá está hondo ya está hondo ya está hondo bañando va ahí está ya sacas tapachito ahí está hondo está hondo a la ciudad a la ciudad a la ciudad y después a la ciudad a la ciudad a la ciudad ¿qué quiere? ¡de nuevo! ¿quiere estar? ¿quiere el solo? ¡oh! ¿que quiere? esta bondisimo de medio chiquita las patas bueno yo me voy a meter también a darme un capuzón esta bondisimo esta bondisimo bueno amigo acá estamos ya con Rosy y con Rosy, Isaac y Rodrigo aquí disfrutando un rato de un poco baño ¿ya se quería meter? ¿ya se quería meter? ¿ya se quería meter? ahí está aquí está bien bonito amigos acá ahorita ya los metimos acá acá a la poza aquí está bello aquí está bello aquí está bello está hondo diga está hondo está hondo papi aquí está bello a los niños a los niños a los niños les gusta chaplunguear ahí está Isaac esto sumalo métalo sólo tápele las narizitas Ahí está él Ya no Ya no quiere ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Esta vez? ¿Vale? Rodrigo ¿Tienes hambrita? No, que quiere ir a bañar ahí abajo Ah, abajo Con el niño, él solo lo quiere Vaya a traerlo, pues yo voy a tener a Isaac Venga papi ¿Aquí lo vas a tener? Ahí está, ven niño ¿Aquí veniste, Rodrigo? ¿Aquí? Aquí porque Toma más que tiende porque está hondo Aquí está bien bonito, amigo Aquí por la frijolera que tenemos acá Está bien honda esta poza aquí Está bien honda, señor Traiga a Rodrigo aquí Le da miedo No, está miedo No, está miedo No, está miedo No, está miedo Ahí está No, está miedo Le dio miedo Rodrigo No, no, está miedo No, no quiere No puede ir allí Déjalo en la orillita Porque Le da miedo acá adentro Acá adentro Y a usted no le da miedo No, no le da miedo No Ajá A ver, pollito Pollito Mamá Mamá No, no le da miedo Yo te le doy a través A los dos piedras Tenía ahí Un lado No 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 ¿Te da miedo, Rodrigo? Es que le da miedo Como no toca abajo la piedra Bueno aquí estamos disfrutando de un rico baño Allí saludos para todos Si así es para todos los amigos que nos ven Allí bendiciones para todos Si así es que se suscriban al canal El Salvador Si ahí está la invitación para que se suscriban a nuestro canal Aventuras Echebel Salvador Ahorita está bastante soleado Ya son tipo 12 Bueno ahorita vamos a echarles Una tortillita aquí Porque ya hace un poquito de hambre Ya son tipo 12 Y algo Vamos a echarles una tortillita aquí A la orilla del río Pero así Aquí hubiera venido mejor Aquí está bonito Si quiere traiga el niño Y traiga la mochila Primero voy a ir a traer a Rodrigo A traerlo Aquí está bastante bonito Aquí está bastante bonito Aquí en nuestra orilla Aquí en nuestra orilla Ahora echamos una chenga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí papi Para ese equipo No quiere parar Bueno aquí están ya los niños esperando La comida ¿Tiene hambre Rodrigo? Si ¿Con qué va a comer? ¿Con pollo? Si Con pollo Con pollo Si Con pollo Bueno ahorita va Rosy allí A sacar el pollo El pollo El pollo El pollo rojo El pollo rojo El pollo rojo Verde El pollo verde El pollo verde Espérate yo te voy Te voy a tirar agua Allí Allí Las tres son las mamitas Allí papi Vamos ¿Ves? Vamos Ahí está el pollo Ahí está el pollo Bueno ahí está el Bueno ahorita Aquí está Rosy ya preparándolo los sagrados alimentos vamos a comer con frijolitos con frijolitos este es el pollo están los frijolitos este es el pollo ahí están los frijolitos es bonito venir aquí arriba a disfrutar de una rica tarde come con más hambre o haya más buenas las cosas ahí está la cuajadita y el huevito bueno allí está como pueden ver amigos aquí están los ricos frijolitos la cuajadita y huevito bueno así es nuestra comida de acá de nuestro país sencilla pero gracias a Dios que nunca faltan los frijolitos allí como también los huevitos la cuajadita esa es nuestra comida de acá de nuestro país los huevitos pero lo bueno que nunca falta la comidita porque hay personas que tal vez están muy necesitadas y tal vez ni comen debido a que no tienen maíz o no ajustan a comprar maíz o a comprar la tortillita porque hay muchas personas que así están alrededor del mundo que no tienen pues como comprar el pan de cada día si así es no tienen pero gracias a nosotros estamos bendecidos por por el maicito el maicito es bastante importante porque gracias a Dios que lo tenemos rica no nos falta bueno Rosy ahorita se va a comer a comer ahí está también los niños papi está comiendo con huevito y cuajadita y frijolito le gusta pobrecito mi viejo también Rodrigo está comiendo Rodrigo con cuajadita es bastante buena ahí está y está Rosy también disfrutando porque ella hacía bastante hambre sí ya es bueno bueno ahorita está disfrutando y acá de los de los frijolitos la cuajadita y el huevito invitarlos a que se suscriban al canal verdad aventuras se ve el salvador ahí les estaremos llevando bonitas aventuras nos vemos en un próximo video saludos y bendiciones para todos gracias allí saluditos para todos bendiciones allí